¿En qué consistió el taller? Bueno, pues el taller consiste sobre todo en la mezcla de los productos tanto de Costa Rica, de aquí de la tierra, de los Ticos, como de Extremadura. Sobre todo en la región extremeña, donde tenemos una rica gastronomía, tanto sus alimentos, sus denominaciones de origen, por todo tipo de variedad que tenemos de alimentos. El taller era una mezcla, una fusión, por decirlo así, entre la comida de aquí, de Costa Rica, con la comida extremeña. ¿Cómo podemos definir la gastronomía de Extremadura? Pues, sinceramente, excelente.